Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a otro video aquí en el canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. El video de hoy es un poquito diferente y es que hoy les traigo un challenge en honor a 5 de mayo que es una celebración mexicana. Entonces vamos a estar haciendo unas cuantas preguntillas mexicanas a ver qué tanto conocemos de México y si nos están viendo de México, muchos besos a todo México. Para eso tenía que invitar a alguien muy especial para que me ayude con este challenge. Con ustedes les presento a mi hermoso esposo, Ricardo. Hola a todos, yo soy Ricardo. Ricardo ya ha estado antes en los videos, si han visto nuestros vlogs, entonces ya conocen a Ricardo. Y se los voy a dejar también aquí arriba por si no los han visto. Y bueno, y antes de empezar les voy a decir, si no te has suscrito alguno al canal, corre y suscríbete para ver un video nuevo cada semana. Que ahora sí, vamos a comenzar. Y como estamos haciendo un challenge mexicano, no podíamos estar sin un sombrero mexicano. Y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu acento mexicano? Tu mejor acento mexicano. Pues la verdad que no sé. ¿Qué? Porque no quiero decir que... Que pues me identifico con distintas regiones de México. Y el juego simplemente consiste en que... Ricardo tiene cuatro preguntas preparadas, yo tengo mis preguntas preparadas también. Cinco preguntas preparadas. Bueno, vamos a ver si llegamos a las cinco preguntas. Y entonces cada uno tiene sus preguntas preparadas y el otro tiene que adivinar la respuesta correcta. Si no adivinas la respuesta correcta, el castigo es que el que pierda se va a comer un taco así bien mexicano. Con una salsa súper, súper picante. Qué horrible. ¿Qué te huele? ¿Bien picante? Bien picante. Hemos preparado también los vasitos de agua, por si nos hacen falta. Yo no pienso perder. No pienso, vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Si te vienen a contar con estas malas, denme. Yo empiezo porque como es mi programa, es mi canal, entonces empiezo yo. Yo creo que ese o no te lo deberías dar a los invitados, ¿no? No. Yo creo que sí, ese pero no... Estás haciendo trampa desde el principio. Primera pregunta. ¿Qué significa el dicho de lengua me echo un taco? De lengua me echo un taco. Que me echo un taco de lengua. ¿Qué? No, tienes cinco segundos. ¿Tú nunca has probado tacos de lengua? ¿En qué significa el dicho? De lengua me echo un taco. Que me he metido en problemas. Que yo mismo me he enredado y... No, perdiste. ¿Cómo no? No, significa que eres muy chismoso y no te creen. Así es que come. Ya, pues por eso. Me he metido en problemas. Voy a poner la mitad de una cucharada, ¿ok? Así. Tres gotas, ya. ¿Está bueno? Se pica un poquito, pero... ¿No pica mucho? No. Ah, entonces para la próxima pregunta le ponemos más picante. Te voy a dar una fácil. Ya. Dime el nombre de dos licores hechos en México, ¿ok? Que tú te puedes pedir en la cantina. ¡Qué trago! Ok. Tequila. Uno. Ok. Y mezcal. ¿Quién es el hijo de Mariala del Barrio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hijo de Mariala del Barrio? Yo no sé, no veo novelas. Luisito es del barrio. No, Nandito, Nandito, come. Comete si te das. No, me trato. Esto va a ser una difícil ahora porque quiero que comas. ¿Quién es uno de los comediantes más populares en la historia de México? ¡Cantitas! ¡Aviso! Ya te las he hecho fácil. ¿Cuál era la torta favorita del Chavo del Ocho? ¿Flan? 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 ¿No? Dije torta. Torta de chocolate. No, la torta para los mexicanos es un sándwich. Tú estás haciendo trampa, solo de telenovelas o... Dime o menciona el nombre de tres géneros musicales mexicanos. Ok. La quebradita. Géneros musicales. La quebradita no es un género. Ya quebraste, man. Te tomejo. ¿Qué significa apishcaguarse? ¿Apiscaguarse? No sé, apishcaguarse, limpiarse, entrañarse. Cuando la ropa está percudida. Cuando la ropa se huele feo porque está percudida. Apishcaguarse. La ropa se apishcaguó, ¿ok? Del verbo apishcaguar. ¿Ok? Pero ahora sí, ya. Come. Ya está con todo. ¿Por qué no temblan? Hasta la próxima y yo me retiro. ¿A dónde te vas? Bueno, ¿ya estás bien? Está bien, un poquito. Dime todos los países con los cuales México tiene frontera. Ok. Estados Unidos. Uno. Guatemala. Dos. Honduras. No, no es Honduras. Es El Salvador. Nicaragua. Canadá. Belice. Bye. Toma, va, tomo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó este video, no se olviden de dejarle un like y también de suscribirse al canal para ver un video nuevo cada semana. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye. María Chilosco quiere bailar. María Chilosco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar.